Una pareja está en un coche en un bosque perdió en busca de intimidad cuando por la radio oyen que un asesino en serie muy peligroso se ha escapado de la cárcel por esa zona. Ante la insistencia de la chica de irse de allí debido al miedo que tenía el chico arranca el coche cuando se da cuenta que no tenían gasolina. El chico decide ir a por unas garrafas a una gasolinera que había en unos 500 metros más o menos. La chica se queda esperándolo hasta que empieza a oír ruidos en la parte de arriba del coche. Esos ruidos seguían sin parar cada vez más fuertes. La chica al estar muerta de miedo consigue después de varios intentos arrancar el coche e irse de allí. Cuando arranca mira hacia atrás y se da cuenta que su novio estaba colgado de un árbol y con una soga al cuello y esos ruidos los hacía al mismo con los pies. El chico intentaba hacerle una broma. El chico al arrancar se ahogó. De ella no se ha vuelto saber nada, algunos dicen que ese asesino la pilló y la mató, otros que se suicidó y otros dicen que vaga por los bosques acechando a las parejas que van allí con su coche en busca de intimidad y los mata ya que se volvió loca.